Andaybe, andaybe, andaybe Anda y ve, anda y ve, anda y ve, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino de Mayagüem. ¡Ay, ¿cómo te llen está muy suelto? Nadie me vino a ver con un gré camino de Guayama, camino de Arecibo, camino de Mayagüem. Anda y ve, anda y ve, anda y ve, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino de Mayagüem. Anda y ven, anda y ven, anda y ven, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino a Mayagüez. Anda y ven, anda y ven, anda y ven, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino de Mayagüez. Hay que ser en mi barril, camino a Mayagüez, hombre, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino a Mayagüez. Anda y ven, anda y ven, anda y ven, camino de Guayama, camino de Arecibo, camine Mayagüe. Hay que suener los tambores, camina Mayagüe, hombre, camino de Guayama, camino de Arecibo, camina Mayagüe. Anda y ven, anda y ven, anda y ven, camino de Guayama, camino de Arecibo, camine Mayagüe. Anda y ven, anda y ven, anda y ven, camino de Payama, camino de Arecibo, camino a Mayagüe. Anda y ven, anda y ven, anda y ven, camino de Coyama, camino de Arecibo, camino de Mayagüe. Hay que encender mi parriles, que contigo la rejongre. Camino de Payama, camino de Arecibo, camino a Mayagüe. Anda y ven, anda y ven, anda y ven, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino de Mayagüe. Hay que encender mi parriles, que contigo la rejongre. Camino de Guayama, camino de Arecibo, camino de Mayagüe. Anday y ven, anday y ven, Anday y ven, camino de Guayama, camino de Arecibo, camino de Mayawés Andai, 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 And Anda y ven, Anda y ven, camino de Guayama, camino de Aresivo, camino de Bayabue. Y si nace es que la зай, aquí me quedaré, hombre, camino de Guayama, camino de Aresivo, camino de Bayabue. Anda y ven, Anda y ven, Anda y ven, camino de Guayama, camino de Aresivo, camino de Bayabue. Ayhafta obey bay Camino del Guayama Camino de Arecibo Camino al paeonge Anddaypee antaypee Antdaypee Camino de Guayama Camino de Arecibo Camino al paewig ?... Ok, después esto ya te llevo de la guitarra Sentimiento, sentimiento, alabar, sentimiento Alambre dulce Sentimiento, sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento Camino de Guayama, Camino de Arecibo, Camino de Mayagüez Camino de Guayama, Camino de Arecibo, Camino de Mayagüez Camino de Guayama, Camino de Arecibo, Camino de Mayagüez Camino de Guayama, Camino de Arecibo, Camino de Mayagüez Camino de Guayama, Camino de Arecibo, Camino de Mayagüez Anday, 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 Camino de Guayama, Camino de Arecibo, Camino de Mayagüez Camino de Guayama, Camino de Arecibo, Camino de Mayagüez Anday, 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 Anday. de Guayama, camino de Arecibo, camine Mayagüe. Anda y ve, anda y ve, anda y ve, camino de Guayama, camino de Arecibo, camine Mayagüe.